muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión os traigo un documental película que realmente es un documental pero lo han hecho en manera de película para concienciar a la gente lo que está pasando en el planeta chicos vale no haber ningún tipo de anuncio ya que es una película sólo para concienciar no ver ningún tipo de beneficio sólo va a ser un beneficio para lo que es nuestro planeta y que veáis la realidad de lo que está pasando en nuestro planeta chicos es una película documental espectacular impresionante y quiero que lo disfrutéis chicos y que os conciencia es sin más dilación os dejo con el vídeo